¿Qué hago aquí? Estoy justamente donde no quiero estar Estoy encerrada, disque para estudiar Con un libro de historia que habla de crueldad Gente que mata gente para conquistar ¿Qué hago aquí? Y salgo a la calle para reflexionar Hay un vestido caro, no lo puedo comprar Un niño delgadito que me pide pan Lo poco que yo tengo se lo empiezo a dar ¿Qué hago aquí? Y miro a todos lados, no encuentro paz Pienso que en la selva hay más seguridad Miro nubes negras y empiezo a temblar Siento tanto miedo que quiero llorar ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago justamente aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago si no soy feliz? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? Quiero un mundo diferente Llenito de buena gente ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago justamente aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago si no soy feliz? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? Quiero un mundo diferente, llenito de buena gente ¿Qué hago aquí? Estoy en mi casa sin dejar de llorar Mis padres en guerra solo saben gritar Su foto de casados no soporto mirar Es como ver a un muerto y me pongo a pensar ¿Qué hago aquí? Y miro a todos lados, no encuentro paz Pienso que en la selva hay más seguridad Miro nubes negras y empiezo a temblar Siento tanto miedo que quiero llorar ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago justamente aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago si no soy feliz? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago en este mundo? Quiero un mundo diferente, llenito de buena gente Que hago aquí, que hago aquí, que hago justamente aquí Que hago aquí, que hago aquí, que hago si no soy feliz Que hago aquí, que hago aquí, que hago en este mundo Quiero un mundo diferente, yo en mi todo es buena gente Que hago aquí, que hago aquí, que hago justamente aquí Que hago aquí, que hago aquí, que hago si no soy feliz Que hago aquí, que hago aquí, que hago en este mundo Quiero un mundo diferente, llenito de buena gente ¿Qué hago aquí?